Tú eras guarda y compañero, mi más tierna imagen. Tú eras guarda y compañero, mi hijo y padre y mi bien más grande. Quiero ser tu sombra otra vez, verte ahora sonreír. Soñando sin trabas que al fin vuelvo a tu amor sentir. Quiero oír tus cantos otra vez, con entrega y devoción. Se manogró quien tanto soñó, de hoy siendo decepción. Blancas cruces, caras de ángel, todo es frío y muerte. No compartir, no acompañar, queda la fe de fe. Tanto soñar, tanto llorar, ayúdame a olvidar. Lejos de las sombras otra vez, nos debemos separar. Hay que vivir y conseguir, si puedes perdonar. Voy a ser capaz de sobrevivir y decirme adiós, no me voy a olvidar. No me voy a olvidar. No me voy a olvidar. Amén.